Y mucho cuidado porque acaba de caer Thomas HD a manos de Vico, estaba viendo a Thomas la verdad jugando bastante, bastante bien, cae eliminado, ojito ahí a Thomas, vemos también como las ganadas de choque, están prácticamente volando por todos lados y quedan 13 jugadores, 12, esto se acaba, O'Kix cae eliminado, momento de utilizar grietas, mucho cuidado porque parece que esta partida va a tener un final diferente. Las manos llevarse esto cuando Yelty puede jugar un poquito por el orgullo, por el honor de la comunidad hispanohablante y llevarse, cerrar esto con una victoria como hicieron en la segunda partida, cuidado esa boogie bomb que le caía en los pies a Pink, se ponía a bailar pero no pasaba nada porque el otro jugador ya había sido eliminado, mano a mano entre estos dos jugadores, 6 eliminaciones para ellos, 7 ahora mismo totalmente desbocados, desenfrenados con el fusil de asalto, 10 jugadores en pie en la partida, monólogo absoluto de Anasipin castigando a todos los jugadores en aire, madre mía Tyson, ¿dónde te fuiste? Madre mía Tyson, ¿qué te acaban de hacer en el aire? Andilex que está sufriendo la misma suerte, esto que está siendo una machada tremenda de estos dos jugadores, Vico que hacía la jugada con las boogie bombs en el aire, echaba a los dos jugadores dentro de la zona, precisamente con las granadas de impulso, volvía a Nas devolviéndose, volviendo a esa zona alta sin ningún tipo de problema, Pink que también capitalizaba la altura, están jugando como dioses, Anasipin para intentar llevarse este torneo, 250.000 dólares en juego, Unidra y Nayad que le dropean a Pink, tradeada entre los dos jugadores, madre mía, ratatatatatatata, ratatatatata, sin ninguna eliminación en el inventario, han destruido por completo la lobby en ese final de la partida, y se van a llevar este primer trofeo del fin de semana en el modo sin construcción de este Gamer Save, ganadores de este torneo sin construcción y de 250.000 dólares, Anasipin sigue la leyenda de Big Ganas. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Y además, ¡qué apretado ha estado, eh! Tengo muchas ganas de que se vea la tabla clasificatoria, muy bonito el trofeo, muy merecido la verdad, y como tú dices, ¿sabes? ¡Qué buen Fortnite hemos tenido en el día de hoy y en esta modalidad de Fortnite sin construcción! No puedo evitar ponerme la piel de gallina un poquito teniendo los vibes de la World Cup, ¿no? Desde el levantamiento del trofeo de Buga, que no vivíamos algo así, 250.000 dólares que se han llevado, vamos a escuchar la entrevista. Está muy contento. ¿Cómo te sientes? Estoy muy contento, estoy muy nervioso. Big no sabe ni dónde está ahora mismo. Anas no se equivoca nunca. Dice, Anas nunca se equivoca cuando juega y yo en la partida anterior me he equivocado y he dropeado la partida. Hemos troleado la partida anterior y hemos dicho, necesitamos hacer una victoria con 10 victorias. Y Anas me ha dicho, vale, lo hacemos. Está flipando. Pink literalmente está ahora mismo alucinando. Por más, lo hacen la verdad que sí, eso es un gran 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 parte de la historia de Fortnite. ¡Gracias!